Hola a todos, en este video se valora la actualidad del pensamiento Nietzscheano, su aporte micropolítico, entre muchos autores por supuesto, para pensar la política por venir. Vemos cómo el poder impone para reinar un mundo impregnado de fuerzas reactivas, voluntades empobrecidas, vidas sumisas, como engranaje necesario para el funcionamiento del sistema. Se genera así un combate micropolítico, subterráneo, implícito, que no es sólo el producto de la lucha de clases, sino de una serie de procesos que no son percibidos directamente, en parte invisibles en sus mecanismos de poder, difusos, por eso es tan difícil conceptualizarlos, medirlos, interpretarlos. La multiplicidad de fuerzas la veo como el empuje de procesos inconscientes, siempre activos, lo que plantea a mi entender una nueva topología subjetiva, que abre una exterioridad interior, una extimidad en ruptura con el conjunto representacional del yo y los procesos conscientes. El poder de las fuerzas reactivas institucionalizadas consiste fundamentalmente en separar a las fuerzas activas de lo que pueden, delimitar su autonomía, su potencia productiva, su peligroso poder creativo. Hay que agregar a esto la mirada nichiana sobre los imperativos morales que impregnan nuestras vidas, expresión del sacerdote interiorizado que cargamos en nuestras espaldas, donde se buscan responsables, acusándolos imaginariamente con un es por tu culpa, para que el sujeto acepte pasivamente y diga sí, es por mi culpa, actuando contra sí mismo, despotenciándose. Para pensar entonces activamente es necesario entonces un acto suplementario, un plus, que potencia el pensamiento contra nuestras propias fuerzas reactivas para generar una nueva manera de pensar, de percibir, sentir. Vivimos entonces el triunfo de las fuerzas reactivas infiltradas por todos lados, potenciado en la fase de capitalismo avanzado. Las formas que toma la vida reactiva son, para Nietzsche, las figuras del resentimiento contra el otro, la mala conciencia contra sí mismo y el ideal ascético, ficcional, expresión de una voluntad negativa, modos de contaminar la vida, empobrecerla. Entonces, una política emancipatoria tiene el objetivo de descubrir las fuerzas activas en juego, en su devenir afirmativo, es decir, potenciar lo que puede un cuerpo, lo que puede una subjetividad, lo que puede un colectivo en acción. Aparece aquí la importancia del concepto Nietzscheano de voluntad de poder, porque es el elemento interno de las fuerzas, un suplemento que se suma, se agrega a las fuerzas para direccionarlas, ponerlas, poderlas guiar, potenciarlas. Nietzsche describe la función selectiva del eterno retorno, que plantea una regla práctica, donde contrapone a la moral reactiva de tú debes una ética libertaria, de que si quieres algo, quiérelo de manera tal que quiera su eterno retorno, no solo una vez, sino infinidad de veces, que retorne una y otra vez, producción de una ética deseante en lugar de la moral opresiva. apuesta, entonces, por una ciencia que interprete, valore, sopece las fuerzas y las voluntades actuantes en nuestra propia realidad, para transformarla. De este modo podemos pensar que Nietzsche es un aporte importante para esta política desgastada, claudicante, donde se reivindique la dignidad subjetiva y agregue una visión intempestiva, que se abre paso a martillazos hasta nuestros días. Bien, la seguimos. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales.